La Policía de Medio Ambiente decomisó carne que no cumplía con las mínimas medidas de salubridad para su comercialización en el corregimiento del centro. El alimento, según las autoridades, iba a ser distribuido en tiendas y supermercados de la región. En el corregimiento del centro, el día viernes, en horas de la noche, se llevó a cabo una acción de control para la comercialización legal de la carne, en aplicación al decreto nacional 1500 y el Código Nacional de Policía, toda vez que en la ciudad solamente hay una planta de beneficio. Entonces, invitar a la comunidad que siga informando, revisando las denuncias, es algo que va en beneficio para la misma comunidad porque no se sabe el tratamiento que se ve adecuado o inadecuado a esta carne. Entonces, se avisa el procedimiento, se hace la incautación y se deja a disposición de la Secretaría Local de Salud. También la Policía de Medio Ambiente hizo una campaña de reforestación en la Comuna 7 de la ciudad. Hizo una jornada de reforestación, donde se sembraban alrededor de 150 especies arbóreas. Se contó con la participación de la Corporación Autónoma de Santander, la Secretaría Local de Medio Ambiente y el Grupo Juvenil Ambiental Amigos de la Naturaleza, aparte de la vinculación de la comunidad al sector del humedal del castillo. Bueno, en total abandono, eso es lo que se busca con la comunidad, es sentir esa pertenencia por los recursos naturales que tenemos en la zona y realizar estas jornadas con el compromiso de la adopción de estas especies para que podamos tener en un futuro cercano el beneficio de realizar estas actividades. Con estos operativos, las autoridades buscan contribuir al cuidado del medio ambiente.